Bueno, Sofía, me encantó mucho conocerte. Siempre te la das bienvenida a nuestra ciudad. Y además quiero regalarte, tengo otra sorpresa para ti, quiero regalarte el paisaporte. Es el pasaporte paisa para que sigas visitándonos y sobre todo para que te conviertas en nuestra embajadora en el mundo. Gracias, doctor. Me siento muy agradecido. Gracias, alcalde. Me siento muy agradecido por usted. Ahorita le entregamos para que lo lleve. Aquí dice el paisaporte. No le doy un día.